Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Y Juan Marte era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Tu madrecita llorando, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito yo me río de la acordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Música 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 Música